Cómo activar el menú secreto en la captura de pantalla Un pequeño truco de cómo habilitar el menú secreto en la captura de pantalla Seleccionamos configuración, funciones avanzada, captura de pantalla Habilitamos esta función y ahora vamos a hacer una captura de pantalla Y vamos a tener este menú secreto para compartir